3, 2, 1, rock, rock, básico 2, 3, cruzamos, puntas K, rock, step, rock, step, stop, stop. Contando, 3, 2, 1, y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y 8, y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y 8. Vale, ahora, vamos a hacer un swivel, hacemos swivel, ya, vamos a la media vuelta hacia la izquierda y damos dos patadas, es decir, patada, patada, y cos, step, step, y un stop, up. Tweet, swivel, kick, kick, coaster, step, stop, up. ¿C'est bon? 3, 2, 1, y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lo mismo, hacemos lo mismo, pero con la pierna izquierda, decir, mira, hemos terminado aquí y hacemos lo mismo, básico 2, o sea, perdón, el rocking chair, rock delante, rock detrás, básico 2, 3, cruzamos con la pierna izquierda, punta, scab, rock step cruzado con la izquierda por la derecha, rock step, rock step, y dos stop, damos la vuelta. Hemos hecho, veníamos a hacer aquí, swivel, patada, patada, 2, 3, step, stop, y ahora lo mismo con la izquierda, rock delante, rock detrás, el wave, y puntas, scab, rock step, rock step, stop, stop con la izquierda, ¿bien? Pero en aquella pared, ¿vale? Vamos a hacer desde el swivel y enlazamos estos ocho, ¿vale? Hacemos swivel, patada, patada, coste, step, stop, y... ¿Ok? Venga, va. 3, 2, 1, swivel, 2, patada, patada, coste, step, stop, rock delante, rock detrás, básico 2, 3, cruzamos, puntas, scab, rock step, rock step, stop, stop, ¿bien? Vamos a hacer estos últimos 16, desde el rock con un cuarto. Chicos, rock con un cuarto, ¿vale? Venga, 3, 2, 1, y rock con un cuarto, media scab, media hook, paso, stop, punta, talón, un cuarto, stop, punta, talón, media stop. ¿Bien? ¿Completo? ¿Lo hacemos entero? Ah, ¿entero? ¿Contando? Bueno, no, venga, 3, 2, 1, y rock delante, rock detrás, Básico 2, 3, cruzamos, puntas, scab, rock, step, rock, step, stop, stop, swivel, patada, patada, coste, step, y rock delante, rock detrás, y básico 2, 3, cruzamos, puntas, scab, rock, step, rock, step, stop, swivel, patada, patada, coste, step, stop, rock, un cuarto, media scab, media hook, paso, stop, punta, talón, un cuarto, stop, punta, talón, media stop. Sigue siendo la A Pero solamente tiene 24 tiempos Only 24 counts Second one Only 24 counts Vamos a hacerlo 3, 2, 1 Rock delante, rock detrás Básico 2, 3, cruzamos Puntas cap, rock step, rock step Swee, bell Patada, patada, 2, 3, step Stop End, finish End, short La A corta termina aquí ¿Ok? Y aquí empezaríamos con la B O sea, hacemos la A completa Que terminaríamos aquí Hacemos la A corta Que terminamos patada, patada, costa, step, stop Para empezar con la B 3, 2, 1 Y rock delante, rock detrás Básico 2, 3, cruzamos Punta, escape, rock step, rock step Stop, stop, sweep, bell Patada, patada, costa, step, stop Rock Y rock El wave Punta, escape Rock, step, rock, step, stone, stone Swee, bell Patada, patada, costa, step, stone Rock, un cuarto, media, escape Media, hu Paso, stone Punta, talón Cuarto, stone Punta, talón Media, stone we are doing the B So, Pearl B So, Pearl B Full B It's a bit of jumps But we'll be fine Yes So, we start with a kick right Kick, and flick left Flex Flick And now 2 kicks left Kick, kick Okay 7, 8 kick, flick, kick, kick, now a jazz box left, jazz box, step, scuff, ok? 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8. Vamos a hacer, en francés ahora, vamos a hacer el scuff, step, scuff, step, scuff, kick, point, kick, kick, ok? Ok, vamos a hacer el scuff, 7, 8, kick, flick, kick, kick, jazz box, step, scuff, step, scuff, step, scuff, kick, point, kick, kick. ¿Está bien? Ok, so we'll do the beginning of the beat here, ok? Ok, so, 7, 8, kick, flick, kick, kick, jazz box, step, scuff, step, scuff, step, scuff, kick, point, kick, kick. Ok, so we'll finish with the kick, kick, ok? 7, 8, jazz box, step, stop, rock, toile, half, and we'll finish with the scuff left, ok? Again, we'll finish with the kick, 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 so, 7, 8, jazz box, step, scuff, rock, step, turn, scuff, ok? 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Now, to finish the dance, we have a part of B, we have a quattro head up to the right, scissor step, scissor step, and for the end, full turn and two thumbs. Full turn and thumb to the right and left, ok? El principio nel principio ¿Pauto bien? Ok 7,8 1,2 3,4 5,6 7,8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, scuff 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 Como os decía, la secuencia A, A corta 4 veces A, 5 veces Y luego viene una A en la que cambiamos Son 56 tiempos y cambiamos los últimos 4 Me explico Vendría aquí y vamos a hacerla hasta donde yo os diga Vale, vale Ahora vamos a hacer la parte A Pero solo 56 tiempos Ahora vamos a hacer la parte A Pero solo los 56 tiempos Proceder, ok? Vamos a hacer los 56 tiempos de A allí A Y cambiamos los últimos 4 tiempos Y habrá una modificación sobre los últimos tiempos Vamos a hacer la A allí Los 56 tiempos de A En el segundo modo 3, 2, 1 Y rock delante Rock detrás Básico 2, 3 Cursamos Puntas cap Rock, step, rock, step Stone, stone, swivel Tala patada, coste, step, stone Rock y rock Y básico 2, 3 Cursamos, puntas cap Rock, step, rock, step, stop, stone, swivel Patada patada, coste, step, stone Vale, quedaros ahí Ahora hacemos el rock dando un cuarto de vuelta a la derecha Rock, un cuarto Media, step Y aquí lo que hacemos es Un paso de la izquierda dando un cuarto de vuelta a la derecha Marcando un hook de la derecha por delante de la izquierda Paso de la derecha a la derecha Stone Y ahí cambiaríamos Vale? Esto sería así Rock, un cuarto Media, step Un cuarto Hook, un cuarto Stone Cambiamos los 4 pasos Son, después de esa A que hemos hecho Son 5 B's Vale? Y vamos a terminar la última B haciendo esto Six or cross Media, media Stone, stone Y ya damos una vuelta Me damos media vuelta a la izquierda Con un stone de la derecha Se acabó Vale? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Y 1, 2, 3, A Y 1, 2, 3, 4 A corta A corta Buca ultra El, 2, 3, 5, 6, 7, 8 2, 3, 5, 6, 7, 8 2 outs ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Quince! ¡Vamos! 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 1, 2, 3, 8, 9, 6, 7, 8, 9, 9, 9, 10 ¡Gracias por ver el video!